Hoy martes en el podcast y en el canal Segmento de Noticias vamos a hablar sobre qué es esto de Instagram, cómo hacer una carrera lucrativa con ello. También vamos a hablar sobre cuatro estrategias muy interesantes para potenciar tus ventas y el internet de las cosas. Así que acompáñame. Madres Emprendedoras, episodio 282. Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, cómo organizarse es de ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias, desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas y a todos, bienvenidos. Y el día de hoy estamos martes 22 de octubre del 2019. Hemos cambiado el segmento de entrevistas porque el entrevistado de esta semana pospuso para el día jueves, así que lo vamos a pasar para el día jueves, el segmento de entrevistas. Y el día de hoy vamos a tener el segmento de noticias que normalmente viene los días jueves. Y claro, con esta aclaración, no sin antes dedicar el podcast a todas aquellas madres que están viendo Masterchef aquí en Ecuador. O todas las familias que se reúnen en Masterchef. Porque, bueno, en mi caso me encanta esta, que será un reality, donde ahí concursan muchas personas para lo del Masterchef. Me parece interesante, retos muy divertidos, el tema de cocinar, el estrés también que se ponen las personas que están ahí. Y estos retos de campo que les dan sobre el trabajo en equipo y todo lo demás. Bueno, a todas aquellas personas que se sienten identificadas, que están viendo acá, bueno, en Ecuador, están pasando en un canal el tema del Masterchef. Y este es una franquicia internacional. Muchos países en el mundo lo hacen, así que mucha gente seguramente sabe de lo que estoy hablando. Así que, bueno, echan la invitación. Ya saben, dedicarles, invitarles, perdón, a que visiten la academia de katiaaman.com, el Netflix de los emprendedores. Y es que siempre estamos sacando clases nuevas. Estamos ya con más de 18 cursos al aire. Ustedes por una membresía mensuales, pueden acceder, aprender con la facilidad y cuando ustedes lo deseen. Y de igual manera se pueden salir cuando ustedes deseen. Así que ahí echarle un vistazo, democratizando la información para todas aquellas personas que quieran emprender. Cursos de emprendimiento, de marketing, de ventas, de equilibrio, de energía, todo lo que necesitamos para poder emprender con mayor criterio y evitar de alguna manera algún fracaso. ¿No es cierto? Que de alguna manera el fracaso es una lección aprendida. Así que, bueno, ahí está echarle un vistazo. Y ahora vamos a continuar con las noticias. Como les había comentado, tenemos algunas sobre Instagram, estrategias para vender, el internet de las cosas. E incluso el día de hoy voy a una smart app, startup, un evento organizado por Ecos. Y vamos a ver un poco la agenda que va a haber el día de hoy. Así que, bueno, vamos a empezar con esta noticia que nos trae la revista líderes.es y nos trae sobre el internet de las cosas. Y habla, internet de las cosas en tarjetas electrónicas. El ritmo en adopción del internet de las cosas, el lot, entre paréntesis, está aumentando. Más personas, empresas e incluso actividades productivas están pasando de la fase de exploración a la aplicación. La firma guayaquileña Palo Santo Solution es un ejemplo. Esta empresa toma muy en cuenta a la industria 4.0. Con este pretexto diseña y elabora las tarjetas electrónicas enfocadas a soluciones LOT llamadas U-Box. ¿No es cierto? Este tipo de soluciones permite controlar un sinnúmero de actividades desde la nube. Según Edgar Landiva, ¿no es cierto? Uno de los mentalizadores de U-Box, es el producto tan diverso que es difícil encasillarlo como en una funcionalidad. Lo más sencillo sería una tarjeta electrónica enfocada a dar soluciones rápidas y eficaces. Hace tres años Landiva y su hermano José Luis pensaron en buscar, ¿no es cierto? La forma de embarcarse en una empresa de la era tecnológica. Palo Santo Solution nació hace 20 años en 1999 y está dedicada al ámbito tecnológico. Uno de los productos estrella que salió desde esta suerte de laboratorio tecnológico fue Elastix, un software de comunicaciones unificadas que reúne un PBX con IP, con correo electrónico, mensajería instantánea, fax y funciones colaborativas. Landiva cuenta que cuando trabajaba con tecnología tienes que trabajar pensando en el futuro. Tuvimos un modelo exitoso, pero siempre se aspira a innovar y llegar más allá. Pero en el 2016 los hermanos vieron la existencia de la necesidad de ofrecer soluciones, mantener controlado a todo a través de la nube, incluir en lot todo. Así que comenzó el proceso, ¿no es cierto?, de conseguir una versión 1.0 de la tarjeta Ubox Note. Landiva cuenta que este producto, como todo lo que resulta de un emprendimiento, fue pre-wire error. Claro es. El producto final, ¿no es cierto?, es el resultado de tres intentos fallidos y una inversión de 300 mil dólares entre investigación y desarrollo. ¿No es cierto?, y aquí muestran una foto de Edgar Landiva, uno de los mentalizadores, tomando una, parece una mainboard, pero es esta tarjeta, ¿no es cierto?, que la llaman ellos Ubox Note, ¿no es cierto? Y, bueno, en todo proceso, ¿no es cierto?, participaron al menos 16 personas con ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos, expertos en microprocesadores y ingenieros de software con experiencia en captura y análisis de datos. El primer paso fue diseñarlo, saber qué incluiría en la placa base y definir el tamaño. Los modelos Note y Companion, ¿no es cierto?, son de color verde y sus tamaños son de un dedo pulgar y de la palma de la mano. En mayo pasado se consiguió la versión final. Con la tarjeta terminada se realizó un pre-lanzamiento en julio de este año. A través de Twitter se organizó un concurso en el que se obsequiaba la tarjeta de panel solar a quien sugiriera la mejor aplicación para la tarjeta. Inicialmente era una tarjeta y un ganador, pero la acogida fue tal que terminaron entregando cuatro tarjetas en Quito, en Venezuela, en Colombia y en México. En estas divinotas placas existen, ¿no es cierto?, más de 50 sensores que detectan temperatura, humedad, presión barométrica. Es programable a través de un puerto USB y tiene conectividad Wi-Fi y Bluetooth. Además tiene micrófonos incorporados y funciona como un controlador de movimiento de vehículos o de productos que forman parte de una cadena logística como palets. En el sector agroindustrial se lo puede colocar en cualquier lugar y se los utiliza de acuerdo a la necesidad del cliente, explica la Aníbal. Bueno, la funcionalidad de Ubox va acorde al módulo en el que se le coloque. El CEO de Palo Santo Solution explica que existen 20. El desarrollo ya se usa en Estados Unidos. La empresa agrícola California Growers Translation INC GTI utiliza las tarjetas electrónicas para controlar los más de 50 mil metros de cultivos de frutilla desde junio. Con las placas y los módulos adicionados vigilan la luminosidad del ambiente, la humedad, la temperatura del suelo donde están las frutillas. Según la Antibar, Estados Unidos es un potencial comprador de soluciones inteligentes para el agro. Para ello apuntan manifestarse en este país y aliar distribuidores para empezar a exportar a Argentina, México y España. Por lo tanto, por el momento, perdón, la estrategia de ganar dinero y clientes en el Ecuador y países de Latinoamérica es la realización de sesiones de entrenamiento para conocer la funcionalidad de Ubox. ¿No es cierto? Enseñamos y dice esto, entre comillas, absolutamente todo sobre Ubox en un taller de 40 horas, señala el ejecutivo. Sin embargo, Ecuador no se inclina de manera decidida a la era tecnológica. Una muestra de ello es que el país solo se han colocado 120 tarjetas de las casi mil que se produjeron desde el año, desde este año. En este país se colocarán 85 en la Politécnica del Litoral para medir la energía dentro de todo su campo. Y bueno, esta es una noticia que nos trae y para finalizar dice, los precios promedio de estas tarjetas en el mercado están entre 55 y 100 dólares. Depende de los módulos que escojan. Los módulos más demandados son el de la calidad del aire y la microlocalización. Excelente emprendimiento. Esta noticia nos trae la revista líderes.es. Nosotros somos exportadores de tecnología, así que felicitaciones a esta empresa, ¿no es cierto? Palo Santo, que ha desarrollado esta tarjeta. Vamos con la otra noticia y esta noticia nos trae entrepenur.com. Y dice, cuatro estrategias para potenciar tus ventas en esta era donde nadie quiere que le vendas. Y efectivamente, dice, Manuel Gómez Aro es tan buen vendedor que una gran empresa lo invitó, ¿no es cierto?, a dirigir a nivel nacional el área comercial de SOX, asesores hipotecarios. Hoy es el director general de este corporativo y maneja un equipo de más de 2.500 asesores en ventas. Vamos a ver esta noticia, ¿no es cierto? Dentro de Manuel Gómez Aro vive un emprendedor en potencia. Estudió la carrera de administración de empresas justo pensando en emprender. Ha puesto en marcha 10 negocios como tal, de los cuales nada más sobrevive uno, que es SOX, asesores hipotecarios. Es una franquicia, ¿no es cierto? Aunque Manuel ha cerrado 9 negocios, imagínense, ya tiene uno bastante bien armado y en Puebla, en donde él es originario. Ahí su oficina firma más de 25 millones de pesos mensuales de asesoría de crédito. Manuel comenzó como asesor inmobiliario, después logró liderar SOX, asesores hipotecarios en el estado poblano. Hace cinco años lo invitaron a dirigir a nivel nacional el área de SOX, asesores hipotecarios. Actualmente tiene dos años como director general de este corporativo y maneja un equipo de 2,500 vendedores. Me he dado cuenta que lo difícil que es emprender e intenta hacer un negocio mucho más grande. Por eso me vine a la Ciudad de México para emprender, dice Manuel Aro. Entonces, bueno, él nos comenta de que SOX es una empresa de hace 20 años de trayectoria. Su fuerte es la asesoría en cada uno y son muy buenos en el proceso tradicional de venta, proyección, conversión y fidelización. Pero también ven lo que está sucediendo en el mundo empresarial para poder transformarse. Y en cambio, sobre todo, el cliente. Ahora todo es instantáneo, asegura. Y para Manuel Gómez tiene siete estrategias más para vender. Y la primera es, tiene un minuto para sorprender al cliente y cerrar la venta. Dos, aspirar a tener clientes evangelizadores. Tres, busca tu tribu y sírvela, ¿no es cierto? Esa es la manera de venderle. Cuatro, tenga la mentalidad de perder y luego ganar. Yo diría aquí que tenga la mentalidad de aprender, porque cuando uno supuestamente pierde, bueno, y esto está, es un comentario mío, pues está aprendiendo. Y dice, pues luego puedes ganar, ¿ya? Y este, esto dentro de las, algunas de las estrategias que se ha planteado aquí en este artículo de entrepreneur.com. Y bueno, antes de avanzar a la otra noticia, quería comentarles también que, como les decía, hoy la revista Ecos, junto con otras empresas más, están lanzando, ¿no es cierto?, la Startup Submit 2019, es la número dos, ¿no es cierto?, que están lanzando en este tipo. Y bueno, las actividades es, empieza desde las ocho de la mañana y termina a las dos y quince de la tarde. Hay un tema de registro, ¿no es cierto?, bienvenida al evento, hay un pitch número uno que lo llaman aquí, hay una masterclass de la guía para emprendedores que es dada por Mauricio Morillo, que esperamos traerlo también acá al podcast y que nos cuente sobre este libro que está lanzando. El fundador de Emprendilla, va a haber un Coffee Break, después un pitch número dos, luego una conferencia de Construyendo una Super App por Mateo Alvarracín Duque, que es gerente general de Rappi. Rappi es una empresa de entrega a domicilio, entiendo que es originaria de Colombia, pero ya está en muchos países en América Latina. Para finalizar, un pitch número tres, y después va a haber el anuncio, ¿no es cierto?, del ganador de la Startup Submit de este año. Esto por un lado, y bueno, vamos con la última noticia que les había ofrecido, y es esta, ¿cómo utilizar Instagram para crear una carrera lucrativa? Pues bueno, hay 1.5 millones de cuentas en Instagram con más de 15 mil seguidores. Según un estudio reciente, el 39% de estos califican como influencers activos. Estas son demasiadas opciones para las marcas que están considerando invertir en influencer marketing. Para los influencers, esto se traduce en competencia. Aunque hay mucha información sobre cómo hacer crecer una base de fans auténtica, hay poca información para ayudar a los que ya tienen estos fans para aprovecharlos y convertirlos en una carrera lucrativa. Afortunadamente, ¿no es cierto?, yo tuve el placer de entrevistar, dice acá esta periodista, a uno de los influencers favoritos, que es Luc Bacchusen. No se le ve un hombre aquí muy sexy, es una foto que está acá. Él, un piloto comercial sudafricano sobre cómo convertir una base de fans en un ingreso estable para vivir. Al inicio, Bacchusen subía fotos y pequeños videos de viajes para pocos seguidores. Siendo un piloto entusiasta del parapente y del buceo, compartía sus viajes a destinos exópticos a los que se llevaba movido por la pasión, por los deportes de aventura. Pronto se diferenció del resto, ¿no es cierto?, aunque admite que le costó bastante trabajo convertir su amor por la fotografía y los viajes en algo que estuviera la gente dispuesta a pagar. Es una muestra amplia de la, de esta conversación. Dice, me ofreció estos tres claves para hacer que Instagram haga algo más que una herramienta, sea algo más de una herramienta de interacción social. Y la primera, acércate con marcas que ya estén trabajando con influencers, ¿no es cierto? Dos, siempre entrega más de lo que te piden. Número tres, piensa en asociarte con una agencia de talentos. Según el segundo gran punto de inflexión de back-ins fue unirse a una agencia de talentos que lo representara. Una vez que has reunido un portafolio, ir con agencias que te representen para acelerar tu carrera, tal como lo ponen lucro. Es una de las mejores cosas que pude haber hecho. Algunos de estos mejores contratos han sido a través de su agencia, ya que suelen tener contactos con agencias PR que ya están buscando influencer. Cobran un pequeño porcentaje de lo que yo gano, sin embargo, son excelentes a la hora de negociar tarifas, así que te conviene bastante. Y bueno, para aspirantes de influencer, la competencia es dura. Las experiencias de Baconset nos recuerdan que hay muchas cosas en la vida. Ser sumamente productivo y no tener miedo es fundamental. Colócate frente a tantas marcas como puedas, mostrando tu trabajo y presentándote como un generador de contenido innovador e interesante. No te preocupes tanto por tus tarifas. Al inicio, preocúpate más por construir un portafolio de clientes. Una vez que los tengas, aprovechalo. El mundo del marketing del influencer es muy competitivo y cerrado. Pero los que tienen éxito obtienen increíbles oportunidades de viajar por el mundo, hacer contenido para grandes marcas y conectar con miles de personas. Y bueno, esta es una noticia de entrepreneur.com.se. Y con esto hemos terminado el segmento de noticias. Espero que haya sido de su agrado. Ya saben, mil mil gracias por suscribirse a los cursos, por estar ahí al otro lado, porque sin ustedes esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento de marketing y ventas. Nos vemos. Chao, chao.